Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura Ortega Murillo lo vuelve a hacer. Ahora, la víctima de su despiadada maquinaria represiva es Francisco Javier Reyes Rosas, el famoso youtuber nicaragüense conocido como El Chico Reyes Rosas, quien, tras regresar de España, fue brutalmente expulsado por el régimen y privado de su derecho básico, entrar a su propio país. El 27 de agosto, Mientras Reyes Rosas hacía escala en Houston, una aerolínea le comunicó que las autoridades de migración de Nicaragua le habían prohibido el ingreso a su patria. ¿El crimen? Colaborar con el youtuber venezolano Oscar Alejandro, quien se atrevió a criticar la absoluta falta de libertades en Nicaragua, algo que, al parecer, el régimen de Ortega y Murillo no está dispuesto a tolerar. ¿Qué clase de gobierno niega el regreso a su tierra a sus propios ciudadanos? Uno que teme a los influencers, porque, claro, Ortega y Murillo saben que ya no pueden controlar a una población que encuentra la verdad en las redes sociales, lejos del veneno propagandístico que ellos mismos destilan. Reyes Rosas, un geólogo de profesión con más de 130.000 suscriptores, se ha ganado la simpatía de muchos por mostrar los destinos turísticos y curiosidades de Nicaragua. Pero este gesto aparentemente inocente ha sido interpretado como un acto de traición por la dictadura, que sigue imponiendo su puño de hierro sobre cualquier voz crítica. El testimonio del youtuber no puede ser más desgarrador. Quedó varado en Houston sin explicación alguna, sin saber si tendría dinero para subsistir. Es un golpe demoledor, el dolor de ser apátrida en tu propia tierra por el simple hecho de haberte asociado con quienes se atreven a exponer las miserias de un gobierno represivo y decadente. Por si fuera poco, cuando Reyes Rosas intentó obtener alguna respuesta de las autoridades nicaragüenses, solo recibió el típico silencio cómplice del sistema. No podemos hacer nada, le dijeron desde el Ministerio del Interior. Vaya excusa. Cuando todo el mundo sabe que detrás de cada expulsión, cada cárcel y cada exilio, está la voluntad de Rosario Murillo y su dictador consorte, Daniel Ortega, quienes no escatiman en medidas para aplastar a quienes no se alinean con su régimen totalitario, la ONG Nicaragua. Nunca más ya lo ha advertido. Esta política de apatridia, de facto, es solo una de las nuevas herramientas de represión del régimen. Sí, un gobierno que destierra a sus propios ciudadanos sin piedad ni vergüenza. Desde las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021, Ortega sigue en el poder, a base de encarcelar o exiliar a sus rivales, mientras los nicaragüenses sufren las consecuencias de su tiranía. Francisco Javier Reyes Rosas no es el primero, ni será el último, pero su historia refleja hasta qué punto la dictadura está dispuesta a sofocar cualquier crítica, incluso a costa de destruir vidas y aniquilar derechos fundamentales. Una peligrosa alianza entre dictadores está tomando forma en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue estrechando lazos con potencias autoritarias como China y Rusia, consolidando un aparato de represión que busca aplastar cualquier vestigio de libertad en el país. El pasado 20 de septiembre, la Policía Nacional de Nicaragua anunció con bombos y platillos un nuevo convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad de China, que incluye capacitaciones en seguridad ciudadana, prevención del crimen organizado y, ojo, en ciberdelitos. El objetivo está claro, controlar y vigilar a la población nicaragüense como nunca antes. No es la primera vez que el régimen sandinista se arropa con el manto autoritario de Beijing. Hace un año, China ya había comenzado su apoyo a la Policía Nacional con donaciones de municiones y vestimenta, disfrazando de ayuda lo que claramente es una intervención para fortalecer el brazo represor de Ortega. Ahora, con la excusa de combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, la dictadura prepara a su policía para enfrentar un enemigo más grande, el propio pueblo de Nicaragua. Mientras Ortega habla de seguridad ciudadana, los activistas de derechos humanos prenden las alarmas. Temen, y con razón, que las capacitaciones chinas no sean más que una cortina de humo para instaurar una red de vigilancia digital que permita a la dictadura tener un control total sobre cada nicaragüense. No se trata de frenar el crimen, sino de sofocar cualquier disidencia. El verdadero crimen que buscan erradicar es la libertad de expresión. Por si fuera poco, Rusia, otro aliado incondicional de Ortega, también ha metido mano en la represión. En marzo de este año, Moscú anunció la construcción de un centro de instrucción en Managua para capacitar a las fuerzas de seguridad nicaragüenses, fortaleciendo aún más la maquinaria represiva del régimen. ¿A qué se dedican esos entrenamientos? A perfeccionar el control, la censura y el acoso a quienes se atrevan a levantar la voz contra la dictadura. El pueblo nicaragüense ahora enfrenta un futuro aún más sombrío. Con el apoyo de China y Rusia, Ortega se afianza en el poder, no solo mediante el uso de la fuerza, sino también a través de un sistema de vigilancia digital sin precedentes. El ciberdelito del que tanto hablan es solo la excusa para espiar y controlar a todos aquellos que no se alinean con el discurso oficial. No es casualidad que estos convenios internacionales surjan en un contexto donde el régimen ha redoblado sus esfuerzos por silenciar a la oposición, censurar medios independientes y reprimir cualquier crítica. Esta colaboración con potencias extranjeras no busca proteger al pueblo, sino someterlo. Daniel Ortega, con el beneplácito de Rosario Murillo, ha entregado la soberanía de Nicaragua a dos de los regímenes más autoritarios del mundo. Todo para mantenerse en el poder a cualquier costo. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido el cargo de asesor presidencial en un auténtico comodín para premiar, castigar y hasta desterrar a sus colaboradores más cercanos. En un vaivén de nombramientos y degradaciones, Ortega acaba de despedazar a su propia élite de confianza, mostrando que ni los más leales están a salvo en esta maquinaria de poder. Baldrak Jaenchkewitaker, otrora asesor presidencial, fue promovido a canciller, mientras que el ministro de Exteriores, Denis Moncada Colindres, fue relegado a simple asesor. Pero la trampa es clara. Ese título es la antesala de la jubilación o el exilio forzoso, dependiendo de cuán útiles sean para la dictadura. Ortega ha nombrado a 47 asesores durante sus interminables mandatos, pero solo 15 siguen en pie, y de estos, ninguno tiene garantizada su posición. El régimen juega al ajedrez con sus funcionarios, moviéndolos como piezas desechables, mientras cientos de empleados públicos han sido despedidos sin mayor explicación en una supuesta reorganización estatal. La realidad es una purga disfrazada, en la que solo sobreviven los que se inclinan lo suficiente ante la pareja presidencial. El caso de Stidman Fagotmuller es el ejemplo perfecto de esta brutal dictadura, reafirmado en su largo en agosto y encarcelado en septiembre. Así de impredecible es la dictadura. Ortega y Murillo no dudan en traicionar a sus propios asesores si algo no les huele bien, utilizando acusaciones de narcotráfico o cualquier excusa para justificar su caída. En el fondo, no se trata de servir al país, sino de servir a los caprichos de un régimen que no tolera ni la mínima sombra de independencia. La lista de asesores no ratificados es un purgatorio silencioso. Estos 12 funcionarios, algunos con décadas de servicio, han sido empujados al limbo político, una especie de despido encubierto, donde el olvido es la recompensa por no ser lo suficientemente leales. Esta dinámica es un claro recordatorio de que, en la Nicaragua de Ortega y Murillo, cualquier alto funcionario es desechable. Nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que han trabajado durante años para mantener viva esta dictadura corrupta y despiadada. Para los Ortega y Murillo, el servilismo absoluto es la única moneda de cambio aceptable. Cualquier signo de autonomía o criterio propio es visto como una traición. Así, han creado una red de asesores fantasmas, con títulos y salarios jugosos, pero sin ningún poder real, más que el de cumplir las órdenes del día de la pareja dictatorial. El régimen no solo manipula a su círculo cercano, sino que lo hace con una frialdad calculada. El 23 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su afán de reforzar lazos con su nuevo mejor amigo, China, inauguró con fanfarrias el Instituto Confucio en Nicaragua, un proyecto que parece más un teatro diplomático que una solución real para las necesidades del pueblo nicaragüense. Mientras los nicaragüenses siguen emigrando en masa a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, Ortega se enfoca en enseñar chino mandarín. Es una burla descarada en un país donde la mayor parte de la población necesita aprender inglés para conseguir trabajos en call centers o para integrarse al mercado laboral global. El inglés, no el mandarín, es el idioma del éxito en Nicaragua. Según un ranking mundial, el inglés es el idioma más hablado del planeta, con más de 1.400 millones de hablantes. Sin embargo, Nicaragua languidece en el puesto 62 de 113 países en cuanto a dominio de esta lengua esencial. Este es el idioma que permite a los nicas trabajar en empresas multinacionales, acceder a educación internacional y ganar sueldos más altos. Pero en lugar de fomentar el aprendizaje de inglés, Ortega y Murillo nos venden esta fantasía china que está completamente desconectada de las necesidades del país. ¿Y qué ha traído China a Nicaragua desde que Ortega rompió con Taiwán en 2021? Promesas vacías y proyectos inexistentes. Mientras el régimen se dedica a abrir embajadas y cortar cintas, los nicaragüenses no ven ni un centavo de cooperación tangible, ni infraestructura, ni empleos, ni desarrollo económico real. Solo promesas, convenios de papel y más propaganda para alimentar el culto a la dictadura. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades, no pierde tiempo en repetir las líneas dictadas por el régimen, asegurando que este instituto ayudará a los nicas a estudiar en China. Pero, ¿quién en Nicaragua tiene los recursos o las oportunidades para hacer realidad esos sueños? Mientras el pueblo lucha por aprender inglés, Ortega y Murillo construyen castillos en el aire, sellando su alianza con China, mientras el país sigue sumido en el atraso y la pobreza. Esta es otra muestra más de cómo el régimen Ortega-Murillo está desconectado de la realidad del pueblo nicaragüense, priorizando relaciones diplomáticas que no traen beneficios concretos, mientras ignoran las verdaderas necesidades de su gente. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.